www.rosetabiblia.com Ajeo. 1. En el año segundo del rey Darío en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová, por mano del profeta Ajeo, a con acento Zorobabel hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a con acento Josué hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo. Jehová de los ejércitos habla así, diciendo. Este pueblo dice. No es aún venido el tiempo, el tiempo, de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ajeo, diciendo. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de morar en vuestras casas en maderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, y encerráis poco. Coméis, y no os hartáis. Bebéis, y no os saciáis. Os vestís, y no os calentáis. Y el que anda con acento jornal recibe su jornal en trapo horadado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco. Y encerráis en casa, y soplo en ello. ¿Por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a con acento su propia casa. Por eso se detuvo de los hielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Píyame la sequedad sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Píyoyó Zorobabel hijo de Sealtiel, y Josué hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová el Dios de ellos. Y temió el pueblo delante de Jehová. De entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová, al pueblo, diciendo, Yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, y con acento, hicieron obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ageo. 2. En el mes séptimo, a con acento, los veinte y uno del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo, Habla ahora a con acento Zorobabel hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a con acento Josué hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria, y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad. Porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que concerté con vosotros a con acento vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a con acento poco aunaré yo temblar los cielos y la tierra, y la mar y la seca. Y haré temblar a con acento todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. Y en Chiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor que la de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A 24 del noveno mes, en el segundo año de Darío, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a con acento los sacerdotes acerca de la ley, diciendo. Si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare el pan, o con acento la vianda, o con acento el vino, o con acento el aceite, u con acento otra cualquier comida, ¿será santificado? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron. No. Y dijo Ageo, si un inmundo a con acento causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de éstas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron. Inmunda será. Y respondió Ageo, y dijo. Así es este pueblo, y esta gente, delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, poned vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pusiesen piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que fuesen estas cosas, venían al montón de veinte anegas, y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros del lagar, y había veinte. Os herí con viento solano, y con tizoncillo, y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a con acento mí, dice Jehová. Pues poned ahora vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día veinticuatro del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento al templo de Jehová. Poned vuestro corazón. ¿Aún no está la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de la oliva ha todavía florecido. Mas desde aqueste día daré bendición. Y fue segunda vez palabra de Jehová con acento a Geo, a con acento los veinticuatro del mismo mes, diciendo. Habla con acento Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. Yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza del reino de las gentes. Y trastornaré el carro, y los que en él suben. Y vendrán abajo los caballos, y los que en ellos montan, cada cual por la espada de su hermano. Ve en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, dice Jehová, y ponerte como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!